Todo es muy llamativo y muy lamentable en torno al caso Negreira. A mí ya, como me da un poco igual que me den palos, también voy a decir una cosa. Es muy lamentable lo que ha hecho el Sport y el Mundo Deportivo, la prensa deportiva en Cataluña, durante dos días, silenciando el caso. Es muy lamentable. O sea, la prensa no se ha hecho para eso. Eso no es prensa. Silenciar durante dos días un asunto que mancha todo el fútbol español, porque no es que manche al Barcelona, es que manche a los árbitros, manche a nuestras competiciones, manche a nuestro fútbol, nuestra imagen, todo.